Uno de los mejores ferrocarriles escénicos en todo el mundo arriba a Car Cross en Yukon, al norte de Canadá. Proviene de Skyway, ciudad costera de Alaska. Car Cross es la abreviatura de Caribou Crossing, donde manadas de caribúes migraron a lo largo de una estrecha franja de tierra que unía dos lagos locales en los días antes de la fiebre del oro. La línea de ferrocarril fue construido para transportar minerales hacia y desde la capital, White Horse. Ese punto ya no se dibuja en la ruta. Termina aquí, en Car Cross, donde terminó la fiebre del oro y que hoy en día es el hogar de solo unas 450 personas y rico en cultura de las primeras naciones. Me encanta cuando la gente camina alrededor y se asombra de lo privilegiado de esta área por su gran belleza, por lo tranquilo y todavía con aguas y la apariencia de un territorio despoblado. Geraldine James, residente de Car Cross, recuerda que su abuelo solía decir que cuando era niño, las montañas parecían vivas porque estaban cubiertas por caribúes. Me dicen todos nuestros espíritus que elegimos el lugar en que estamos viviendo. Elegimos donde la familia va a nacer. Por lo tanto, elegí esta área y estoy muy feliz de haber hecho esto. El deber de Geraldine James como anciana es ayudar a cuidar de la historia de su pueblo y de su futuro. Car Cross es el lugar donde su espíritu está más en paz. Con información de la Oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.